Solo uno, nada más A veces tienes razón porque hay gente que se duerme muy temprano, Pastor ¿Sabe por qué le digo? Mi suegra, la mamá de mi esposo, él se duerme a las 8 en punto A las 3 de la mañana se levanta Entonces yo doy razón a la gente, me decimos Hermano, pareciera un pollo, no es que ellos se levantan muy temprano Más las personas de 70, de 60 Yo me doy cuenta de mi suegra, una vez la llamamos a una actividad Y dice, ya no vengo con ustedes, ustedes van muy tarde Llegué a la 1 y jamás se fue conmigo porque ella se duerme Buena hora, entonces si hay alguien que se quiera dormir Dígale, ya nos vamos a ir, ya solo falta 3 horas No hermano, ya vamos a salir Hay una alabanza, dice, no tengo cuidado ni tengo temor Una nota a dos, regálale ¿Sabe él? Vivimos por fe, por la gracia de Jesucristo Pastores, adelante, yo les animo con todo mi corazón Vamos a cantarle al Señor con gozo Pero yo quiero que dé el mejor aplauso a su Rey Mejor aplauso, dije yo, vamos Aleluya, gracias Señor Aleluya, gracias a la voz No tengo cuidado ni tengo temor De lo que me espera aquí Confío tan solo en mi buen salvador Él cuida siempre de mí Vamos al coro Vivo por fe En mi salvelo No temeré Es fiel, mi Señor En tu raíz Tú te me descerás Tú te me descerás Y a mí, tú por fe Él me descerás No temeré No te lo vamos maestro Aunque venga lucha, pastores Sigamos confiando en este amor es verdadero O te lo vamos Vendrán, te empezaré, lo sé yo muy bien La cuenta que estoy faltará Amigos, carmen, lo pueden, bien Jesús siempre me sostendrá Y yo vivo por ti Él es mi salvador Y yo saberé Es fiel, mi señor Que por él Nunca me dejara Y yo vivo por ti Él me sostendrá Aleluya Vivimos por la gracia del Señor Dice gloria a Dios en esta noche Vivimos por la gracia del Señor ¿Qué será de nuestra vida sin Jesucristo? Él nos guarda Aunque tus amigos se olvidan de ti Pero Dios jamás se olvida de ustedes Él siempre está con nosotros Todos los días de nuestra vida Hasta que Él venga por nosotros No somos eternos en esta tierra Yo cuando amanezco le digo Señor Gracias por la luz del sol Tengo vida Porque no soy eterno Tarde o temprano me tengo que ir A ese lugar que me está esperando Por eso le decimos Bodas con mi Rey Cuando venga Él Llena de una gran majestad Porque la nena del ser humano Es estar en las bodas del Cordero ¿Cuántos quieren ir a esa boda? No, ¿cuántos quieren ir a esa boda? Su palabra dice Ahí están las calles de oro Es un mar, es de cristal Pero hay un lugar, hay un palacio Que nos está esperando Con cada lugar, cachelal Por eso le va a encantar Bodas con mi Rey Cuando venga Él Llena de una gran majestad Usa tus manos ¡Chacalagá! 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 Pronto un feliz gusto ya vendría ¡Chacalagá! No sabemos Cuando pueda acontecer Se denuncia una vida Más sucederá Una hermosa voz Podrás olvidar Llegado Cuando digas Quiero de una gran hermosa Con poder Y con gloria Eres de seguridad Hoy usted lo ve Alegrande ¡Oye, papo! ¡Aleluya! ¡Estaré a tu lado! ¡Me sienta! ¡Te amo de tú! No, hermano. Él listo está para tomar No corone al Señor tu vista fiel Este mundo muy breto ya terminará Vamos a vivir con el corazón Cuando ves Vena de una gran belleza Con poder y congadonia el vecindad Hoy no quiero ver a mi gran rey O te alabamos Te alabamos a Dios Te alabamos a Dios Aleluya Que viene gloria al Dios Por eso Coquicotín No me dijeron es el mismo tiempo pastor o menos El cual está bien Para eso nos han invitado La palabra del Señor fue clara Nos ha llamado el Señor con propósito Y ese propósito siempre Jehová nos bendice todos los días en nuestra vida Quiero cantar Antes de cantar Agradezco la invitación pastor Por Dios Chela Familia, la iglesia En general que Dios les bendiga A Wilson por el sonido Muchas gracias Que Dios les bendiga Con todo mi corazón Y con todo respeto que se merece a Wilson Quisiera invitarle que venga conmigo Siempre hemos cantado Siempre hemos cantado con Él Y me ha sido de mucha bendición Este grande, lindo ministerio hermanos De veras que cada canto a mí me llena Estoy en mi casa Lloro Pongo mi radio Y derramo lágrimas Digo Señor Gracias por las alabanzas ¿Cuántos quieren que cantemos con Wilson? Ah no, solo este lado Escucha Y ahorita si ya dan ganas de cantar ¿Verdad? Porque si no como que dice ¿Por qué está cantando con Él? ¿Verdad? No, ¿Verdad que no? Quiero invitar a Wilson Pase aquí Wilson Dios te bendiga Que Dios te use grandemente Y al ministerio de transfiguración Miles y miles de personas nos están viendo Y los bendecimos con todo el corazón Banda Transfiguración Wilson Camel y Rosy Castro Es un privilegio cantar al Señor Esta alabanza Debo correr A llegar a la meta Que Él me dejó Hay una meta donde tenemos que llegar Entonces tenemos que estar preparados Seguro Al llegar a ese lugar Esta alabanza dice Debo correr Y yo quiero que use su mano Cante con nosotros Cantemos a una sola voz Vamos a hacer un coro Para que nuestra alabanza Llega al trono de la gracia Cantemos con gozo Aleluya ¡Aleluya! ¡Se cojó la lámina! ¡Se ha tomado! ¡Se alabamos con gozo, Señor! ¡Aleluya! ¡Juntos medios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eso selling! ¡Aleluya! A la meta que me dijo Te lo doy ayer hasta llegar En nuestra compañía, salvador, enemigo Luchando está para destruir Lo que Cristo hizo en mí Te lo doy ayer, te lo doy ayer Y con él, con él hasta llegar Te lo doy ayer hasta llegar A la meta que me dijo Te lo doy ayer hasta llegar En nuestra compañía, salvador Pastores, adelante Mírame 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 Señor Aleluya Seguimos con mucha fe Mírame Señor Mírame Señor Seguimos con mucha fe Mírame Señor Mírame Señor Puede vencer, el poder de un poder hasta llegar Debo, hasta llegar A la meta que él me fijó Debo, por él, hasta llegar Que en los corazones de mí se alevaron ¡Aleluya! Nos hacemos con muchos ojos Te amamos con amor ¡Aleluya, Señor! Y no nos vamos a detener por nada ¡Aleluya, Señor! Amén El tiempo te corresponde en esta noche Gracias Fuerte aplausos esta noche La hermana Rosy Castro Nos ha bendecido durante Muchos años Realmente cuando Ya se escuchaba Música de Rosy Castro Y que bueno que Dios Hubo no mantener firme Eso es la bondad y la misericordia De Dios Cuando un ministerio Pasa un año tras año Es porque Dios Su amor es grande por la persona Por su hijo y su hija Así que Dios bueno bendecir la hermana Rosy Castro Su esposo También una generación Que también Al canto a Estrellita Y realmente Dios es poderoso Dios es poderoso A veces A veces A veces A veces A mentalidad A capacidad Pero Dios Dios es un Dios muy grande Que tiene preparado Grandes cosas Para sus hijos Así que Dios que bueno bendecir la familia De Rosy Castro Y todo Pues bien hermanos Yo creo que viene la participación Especial De Wilson Camel Fíjese que hace unos tiempos Van permitir Dios Con mis hermanos Y unos hermanos más En la iglesia Van viajar cuando Tuvimos que despedir El hermano Julio Elías Y realmente Soy uno de tus seguidores Déjate usar por Dios Porque realmente Fuertes aplausos El tiempo es suyo Siervo Adelante Amén Venimos a adorar Al Señor Jesús Ya Ya Ah que bueno Ahora Chille Camper A ver hermano Levanten sus dos manos Y bueno Y bueno Más Un poquito más La quiscuil Y quiso el barrio Tan así Miren Mueva sus piecitos Así Eso Ahí está bonito Chiscu Va hermano Siéntese otra vez Nosotros íbamos a adorar Un largo tiempo Esta noche Y dispuestos A tomar media noche De vigilia Que mire hermanos A ver Donde están los que quieren Hacer media noche De vigilia El pastor levantó la mano ¿Alguien más Quería hacer vigilia hoy? Ah No tenga miedo No es cierto Van a amar Al Espíritu Santo En este lugar El pastor Está celebrando Un año más De victoria Y hace dos Tres días Que me dijeron También a los hermanos En lo personal Yo tengo mucho Que testificar Del Señor Jesús Pastor Su testimonio Hola en medio Del ministerio Yo sé que es mucho Pero el dinero No lo ha podido hacer En mi vida En la vida De todos El usar un buen saco No me ha dado unción Ni me ha quitado El ser una persona Inteligente Y profesional No me ha hecho más Ni menos que otro Sabe quien nos ha dado La bendición De estar parados Acá Dios El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Entonces Levanten su mano Derecha al cielo Y vamos a testificar Me gusta que declaremos Las alabanzas Vamos levantamos La mano todos Y que diga así Mi Dios Solo mi Dios Alguien levanta su voz Alguien levanta su voz